Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante colombiana Shakira ha dejado saber que su ruptura con el ex defensa del Barcelona, Gerald Piqué, cambió por completo su vida e hizo que sus sentimientos se convirtieran en canciones con las que en la actualidad muchos de sus seguidores se identifican. La barranquillera le canta al desamor, a la traición, al dolor y al amor propio luego de conocerse que quien fue su pareja por 12 años le había sido infiel con una joven de 24 años con quien trabajaba en su empresa Cosmos. De Felicito, Monotonía, sección número 53 y TQG son algunas de las canciones que ha lanzado Shakira desde su separación con el exdeportista para poco a poco ir contando la historia de lo que sucedió. Cabe resaltar que en estas ha dejado salir su lado más vulnerable pero también ha salpicado al español con sus indirectas. Este jueves 11 de mayo Shakira volvió a sorprender con una nueva letra y esta vez movió las fibras de sus fanáticos ya que Acróstico, como se llama su canción, fue escrita para sus dos hijos Milan y Sasa quienes nacieron del amor con Piqué. A pocas horas de conocer este nuevo sencillo, millones de usuarios de las plataformas musicales ya han escuchado el hit y relacionan la canción con algunos mensajes ocultos que estarían dirigidos a la exfutbolista. Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar pero no vieras mi fragilidad. Que las cosas no son siempre como la soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Indica la primera parte con la que hace referencia a todo el dolor que sintió al enterarse del engaño por parte de Gerard Piqué y Clara Chía. Si las cosas se dañan no se votan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Es otra de las frases que ha marcado a muchos de sus seguidores pues aseguran que fue ella quien en varias ocasiones insistió en que la relación funcionara y hasta le habría perdonado más infidelidades a su ex. Si ha de entregar entero el corazón aunque le hagan daño sin razón, canta la colombiana queriendo enviar un mensaje para dejar claro que ella dio todo lo que tenía y que a cambio recibió el engaño de Piqué, situación que la marcó por completo pues desde entonces ha estado en el ojo de la prensa internacional. Cabe recordar que Shakira se trasladó a Barcelona para apoyar al ex futbolista en su carrera y para darle una mejor calidad de vida a sus hijos pero a cambio tuvo que salir casi quechada por su suegro quien le pidió las escrituras de la mansión que compartía con el presidente de Cosmos. Sin duda la letra de la canción más que lanzar dardos a su expareja ha conmovido el corazón de sus seguidores por el claro mensaje de perdón y amor que Shakira le quiere inculcar a sus hijos especialmente a Sasa quien es el menor y del cual se puede leer su nombre en el vídeo clic clic. Se nos rompió sólo un plato no toda la vajilla y aunque no sé ponerle otra mejilla aprender a perdonar es de sabios que sólo te salga amor de esos labios. Es una de las partes de acróstico que muchos le aplaudieron a la colombiana. Hermosa canción yo soy padre de un hermoso niño y me siento totalmente identificado. Mi hijo con sólo 7 años ha sido mi soporte de vida. Lloré como una magdalena. Qué bonita canción. El amor de una mamá hacia sus hijos es de entrega total. ¿Estarse por completo? Son partes de los comentarios. Son partes de los comentarios. El amor de una mamá hacia sus hijos. 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 El amor de una mamá hacia sus hijos.